Y hablamos del inoxidable, del eterno, del interminable don Andrés Iniesta, porque luego de finalizar su vínculo con el Vizelcove de Japón, el futuro de quien fuera el cerebro de Barcelona en su momento, en la época dorada, bueno, era incierto, recordemos, al llamado de Gabriel Milito para llegar a Argentinos Juniors, se sumó el fuerte rumor de Inter Miami para volver a compartir el plantel, no solo con el propio Lionel Messi, sino también con Sergio Busquets y Jordi Alba, dirigidos por Gerardo Martino, por supuesto, bueno, sin embargo, este lunes se conoció que Andrés Iniesta será jugador del Emirates Football Club de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, el talentoso volante de ya 39 años, que en los últimos días se mostró entrenándose justamente en su ex club en Barcelona, bueno, finalmente cambiará de país, pero seguirá en el fútbol asiático, según lo confirmaron desde allí. Gracias. 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 Gracias.